...de la producción de electricidad, que se basa básicamente en los combustibles fósiles, y que eso es lo que hace que, bueno, que se ha generado un poco de energía, mucho más natural. Entonces, ya le paso el litro. Yo nada más que decir que son energías, si alguien no la conoce, alguien no conoce toda la energía de aquí, todos somos pocio y solquia, ¿no? Porque, ¿qué? Tú eres... Ah, bueno, tú eres de Solano, entonces tenemos el convenio con Solano, y tienes como si lo puedas, pero hay una restricción que es para los socios y socias de las cuatro provincias, de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Y, bueno, ya nos están hablando también de Málaga. No sé, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a todo el norte. ¿Ve? Por aquí. No sé. Entonces, eso, que somos energía, pues es nuestra cooperativa. Estamos súper orgullosos, estamos intentando cambiar el modelo energético, para que sea, por supuesto, distribuido. Por eso hemos hecho esta oleada solar, no es la primera, es la primera en Andalucía, pero no es la primera en España, hay ya por lo menos 20 y tantas, hay unas 150 personas ya que tienen instalación en su casa, que el socio y socias ahora mismo con 116.000 contratos en 10 años. Esta cooperativa nació en Gerona porque vino un holandés a la clase, a la Universidad de Gerona, y no encontró ninguna cooperativa, y él la fundó con 150 personas. Y ahora, ¿eh? Solo han pasado 10 años. Y, bueno, que seguimos, porque lo más importante es resolver las dudas que tengamos ahí, ¿no? Muchas gracias. Yo, ahora mismo estábamos hablando, Antonio, que es lo que yo iba a decir. Yo iba a decir que cuando yo siempre estoy con las amigas, con los amigos hablando, siempre me dicen, hay que ver con la de horas de luz que nosotros tenemos, con la de horas de sol que nosotros tenemos, España, Andalucía sobre todo, cuánta cantidad de luz solar malgazada porque no estamos utilizándola. Antes el impuesto contra las amigas que nos hicieron y que nos evitaban que nosotros quisiéramos tener placa, pero no podíamos tener luz. En otro momento, había que vender la energía al grupo de Tejas de Andalucía y volver a comprársela de la energía. Y poco a poco, hemos conseguido que gracias a leyes que están necesitando la financiación que ahora podamos nosotros generar nuestra propia energía comprando esta placa y, por tanto, abaratando nuestro consumo, ¿vale? Y yo, ahora mismo quiero decir esto. Espero que haya mucha gente para que se produzcan más compras colectivas y podamos ir pasito a paso porque siempre decimos, bueno, ahora nunca es el momento. Y yo creo que el momento está llegando. Yo veo a muchas compañías ya con la luz que estáis viendo el anuncio que tiene ahora que es muy bueno porque está un poco en la línea nuestra, ¿no? Vamos a poner los tejados placas claras. ¿Y por qué no ahora? ¿Y a qué vamos a esperar? Hay ya muchos países que lo están haciendo. Efectivamente, estábamos diciendo antes que Alemania, Baja Alemania, muchísimas menos horas de luz y de sol y sin embargo, tienen todo, todo, todo su tejado lleno de placas claras. ¿Y nosotros por qué no? Pues mira, ahora ya no hay ley que nos lo entiendan. Ahora lo que puede haber es que no podamos porque estemos tan tiesos después del confinamiento que no tengamos ningún duro. Ni siquiera tengamos para poder financiar que si aún no nos va a decir que incluso se puede financiar. Este motivo sí, pero si merecido pues ya no hay ningún motivo. Así que, de verdad, si queremos hacerlo, estamos en el modelo. Cada uno, no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos podemos empezar a cambiar el mundo. Así que, vamos a hacer. Una pequeña presentación de quiénes somos nosotros en Quantum, un poco de cómo funciona la campaña, ¿vale? Y cómo ha funcionado todo este concurso. Voy a explicaros, a hacer una breve introducción de cómo funciona la fotovoltaica, de las cuales seguro que tenéis muchas dudas. Y voy a intentar ser lo más abreviado y conciso posible en esta presentación para que podáis transmitir las preguntas que yo pueda contestar respecto del funcionamiento tanto de la campaña como del funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve. Creo que al discurso político se le ha dado mejor a la compañera, ¿vale? Pero bueno, yo estoy aquí para acceder y facilitaros el acceso a la fotovoltaica para vuestros hogares. Bueno, comentaros de que las campañas de compra colectiva de Son Energía son unas iniciativas que nacieron en, creo que en la sede que se encuentra en Cataluña, ¿no? Me parece. Y bueno, por allí se han movido, en Navarra, en Cataluña, en diferentes sitios, este tipo de oleadas y compras colectivas para poder tener acceso a socios de Son Energía a este tipo de instalaciones con obviamente una gran ventaja competitiva en precio, ¿no? Abratamos los costes de instalación y con ello podéis conseguir esta tecnología de una forma muy asequible. Son organizó un concurso entre empresas instaladoras de aquí de Sevilla y bueno, tuvimos la habilidad y la fortuna de ser los elegidos para poder ser vuestra empresa instaladora fotovoltaica, ¿no? Nosotros, Quantum Energía Verde, somos una empresa que nació de un grupo de ingenieros industriales de Sevilla que habían trabajado durante 10 años en empresas multinacionales del sector tipo Avengoa, tipo Solux y bueno, después de tirarse más de 10 años dando tumbos por el mundo haciendo parques solares, pues bueno, tuvimos a bien trasladar a todo este tipo de conocimiento que teníamos adquirido sobre la fotovoltaica aquí al consumidor final y más de centrarnos en huertos solares que está muy bien en esta iniciativa de la generación kilovatiohora y la velocidad solar pues centrarnos en lo que es el autoconsumo residencial y el autoconsumo de pequeña empresa, ¿no? Llegamos 3 años en el mercado, nos dedicamos exclusivamente a lo que es instalación fotovoltaica de lo que sabemos empezamos vos, ahora somos alrededor de unas 40 personas en la empresa, no subcontratamos nada, todo es personal en plantilla, en nómina y bueno, estamos muy orgullosos del equipo que hemos formado y de la gente que estamos en la empresa porque estamos muy contentos de poder decir de que en todo este transcurso, incluso en épocas oscuras de impuestos al sol y demás, en todos estos años hemos desarrollado más de mil proyectos de instalaciones residenciales por toda Andalucía, ¿no? y estamos nosotros en nuestra oficina y os invito a todos a que os paséis cuando queráis tenemos la nave bollillo de la habitación en el polígono privo y allí os recibiremos cuando queráis con los brazos abiertos para enseñaros nuestras instalaciones, el producto, ¿vale? y por supuesto asesoraros de manera personalizada. Nosotros destacamos mucho por cómo hacemos los números de las instalaciones, por cómo hacemos los informes, seguro que cuando veáis los informes que nosotros realizamos resolverán muchas dudas de cómo funcionan las instalaciones fotovoltaicas, son informes muy completos. Entendemos que una instalación fotovoltaica evidentemente y estamos aquí por ello también es porque nos mueve un sentimiento más allá del propio ahorro en la energía o ahorro en la factura de la luz, ¿no? y bueno, nosotros tratamos de acercaros eso y gracias a campañas como la de la compra colectiva de Son Energía pues lo vais a tener más accesible que nunca, ¿no? Las encontramos actualmente en los mejores precios que ha tenido nunca poder hacer este tipo de tecnología en casa. Hace 10 años esto era absolutamente prohibitivo a nivel doméstico y actualmente son inversiones muy asequibles viables en la mayoría de casos. Ahora explicaré un poco cómo funciona y qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de instalación en casa y que se amortizan muy rápidamente sobre todo con precios como los que se ofrecen en esta campaña de compra colectiva, ¿no? Dicho esto explico un poquito someramente cómo funcionan los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Seguramente os resolverá alguna duda por el camino pero es importante que retengáis las preguntas que tengáis porque luego se olvida. Si alguna de los aquí presentes tiene que salir antes de este encuentro y tiene preguntas intentemos darle prioridad cuando pasemos al turno de preguntas, ¿vale? Por si tiene dudas por resolver, ¿no? Bueno las instalaciones fotovoltaicas se trata de aprovechar básicamente la energía la radiación solar y transformar a la electricidad esto se hace a través de estos módulos fotovoltaicos que es una tecnología basada en el silicio es la capacidad de transformar los fotones que ya impactan sobre que aquí están impactando sobre estas gradas ¿no? transformarlos en corriente eléctrica ¿no? aquí se transforman por las características de la superficie se transforman en calor pero en una placa fotovoltaica no solo se transforma y se pierde parte de la energía en calor sino que también se aprovecha para crear una corriente eléctrica ¿no? Como digo el 99% de la composición de una placa fotovoltaica es sílice el sílice es arena de playa es vidrio ¿vale? tiene un 0,01% de composición en boro y un 0,01% de composición en fósforo que es lo necesario para hacer un diferencial de potencia y para generar la corriente eléctrica ¿vale? a efecto digamos de funcionamiento de la instalación físicamente funciona de esta manera en realidad una tecnología muy simple entre comillas obviamente todos conocemos y tenemos en mente lo que son las placas termosolares que son las placas que calientan agua y seguro que muchos de vosotros tenéis este tipo de sistemas en casa la tecnología fotovoltaica en vez de transformar la energía en calor que es lo que hace la termosolar lo transforma en electricidad bien las placas fotovoltaicas producen a través de la radiación solar esto quiere decir que tiene que haber sol en buenas condiciones o iluminación en el entorno para captar esos fotones y que los transformen en electricidad ¿de acuerdo? las placas fotovoltaicas van conectadas a la red eléctrica y funcionan en simultaneidad con la red eléctrica ¿esto qué quiere decir? de que tú en un momento dado de donde van a demandar antes tus aparatos eléctricos de casa es de la energía fotovoltaica si la energía fotovoltaica en ese momento no es capaz de cubrir la demanda que tenéis en ese instante entonces entra de manera simultánea y auxiliar la red eléctrica para daros la energía que necesitáis para eso electrodoméstico todo esto funciona automáticamente sin que tengáis que tocar un botón ni que tengáis que hacer absolutamente nada no os enteráis ni siquiera hay un parpadeo de luces en casa y no os enteráis de si la energía viene de la red eléctrica o viene de las placas fotovoltaicas no lo sabéis obviamente en condiciones de luminosidad vais a suponer que parte de la energía si no toda la energía estará cubierta por las placas fotovoltaicas pero físicamente vosotros no vais a notar nada ni tenéis que hacer nada esto es un elemento que funciona en pasivo durante más de 25 años sin necesidad de mantenimiento muchas veces cuando me preguntan bueno ¿qué mantenimiento tienen las placas fotovoltaicas? básicamente el mantenimiento que puede tener una instalación fotovoltaica en el medio residencial es el mismo mantenimiento que necesita una instalación eléctrica de tu casa que es renovarla cada 20, 30 o 40 años ¿vale? estamos en un electrodoméstico muy especial porque es un electrodoméstico que produce electricidad para otros electrodomésticos como decía las fotovoltaicas funcionan en un primer momento dando energía a esos aparatos eléctricos que tenéis funcionando en casa la manera que vosotros vais a tener de comprobar que efectivamente el sistema fotovoltaico os está proporcionando electricidad es a través del sistema de monitorización ¿vale? todos los sistemas fotovoltaicos incorporan una monitorización que podéis ver tanto en la aplicación móvil como en la aplicación de escritorio registra de manera histórica todo el funcionamiento de la instalación fotovoltaica y no solo hace eso sino que además detiene alerta problemas que pueda haber con la red eléctrica y os da todo el repositorio de información que recoge todo el sistema fotovoltaico sobre vuestro consumo sobre la producción fotovoltaica sobre lo que habéis consumido de la red eléctrica sobre lo que habéis vertido a la red eléctrica o datos de ese tipo de información y siempre es una información muy útil para que además hagamos una cosa muy común cuando uno tiene una instalación fotovoltaica que es tratar de reunir los consumos más importantes de la vivienda en las horas en las que funciona la fotovoltaica pero hacerlo con datos hacerlo con información no hacerlo simplemente así digamos una demanda la fotovoltaica proporciona energía a esos aparatos eléctricos en tiempo real si no alcanza a a a a toda esa energía va a entrar la red eléctrica de manera puntual y auxiliar para cubrir esa demanda si disponéis de batería este tipo de sistema en vez de tirar en un primer momento de la red eléctrica podéis tirar de la batería entonces la red eléctrica pasa a un tercer plano ¿vale? donde simplemente entra todavía es más auxiliar todavía ¿no? muchos de nuestros usuarios muchos de nuestros clientes tienen baterías para este tipo de sistemas son baterías de litio baterías de última generación dentro de la campaña de Son Energía tenéis la opción si queréis sé que es una inversión importante pero tenéis la la opción si queréis de instalar baterías en los sistemas ¿qué es lo que proporciona una batería? hay un elemento cuantitativo de ventaja que es que el ahorro neto la factura de la luz es mayor vas a demandar menos electricidad de la red eléctrica por lo tanto tu factura de la luz va a ser siempre más reducida con batería que sin batería aún teniendo compensación de excedente y la otra es un aspecto cualitativo muy valorado por todos nuestros clientes que es la autosuficiencia la capacidad de proveerte en el mayor porcentaje posible de toda la energía que necesita tu vivienda quiere decir cubrir el 95% el 99% de la demanda energética y simplemente tener el contador como un sistema muy auxiliar de energía nosotros tenemos muchas instalaciones hechas con baterías y la verdad que es una pasada ver muchos clientes que consiguen de 365 días del año con una batería pequeña como puede ser la del eje de 7 kWh consiguen a lo mejor de 365 días pasar 330 días siendo totalmente independiente de la red eléctrica es importante porque esto se puede llegar a plantear o podéis plantearlo alguno de vosotros que es decir bueno ¿qué puedo hacer para aislarme completamente de la red? para darle la patada al contador bueno pasaría por dejar de ser socio o por lo menos recibir facturas de son energía pero esa posibilidad existe a nivel técnico y legal es perfectamente viable que tú en un entorno humano te puedas aislar de la red eléctrica pero no es para nada recomendable si tenéis opción de estar conectados a la red eléctrica permanecer conectado porque en un sistema fotovoltaico al lado de la red eléctrica tú tienes una capacidad limitada de producir energía que depende de la potencia que instales y de la cubierta que tengas y tienes una capacidad limitada de acumular energía yo muchas veces cuando hablo de las fotovoltaicas de los sistemas aislados de la red eléctrica hablo del agua porque es más visual es más tangible que la electricidad que es algo como más abstracto yo tengo un pozo que me produce agua y tengo un depósito de agua esto es el pozo serían las placas fotovoltaicas y el depósito es la batería puede pasar de que una época del año el pozo se me seque no tengo agua y puede pasar de que el depósito se me vacíe ¿qué hago si necesito agua y tengo el pozo y el depósito que no tiene agua? tendré que llamar un camión cisterna necesitas un sistema auxiliar de energía con la fotovoltaica pasa es un concepto similar yo tengo una capacidad limitada de producir electricidad y una capacidad limitada de acumular electricidad se necesita un sistema auxiliar en los sistemas aislados completamente de la red eléctrica que son en entornos sobre todo rurales donde no llega el tendido se aconseja poner un generador de gasolina auxiliar pero en sistemas urbanos permanece conectado al contador se va a hacer de sistema auxiliar de energía sin las incomodidades evidentes de tener un generador de gasolina bueno la fotovoltaica produce electricidad de diferente manera a lo largo del día y depende también de la época del año y de la climatología que nos encontremos en ese momento es decir la capacidad de producir electricidad dependerá de muchas variables muchas variables todas ellas muchas de ellas incontrolables la única variable que en realidad podemos controlar es cuando sale el sol por el horizonte y cuando se pone porque eso es exacto todo lo demás es variable es cierto que nosotros por ejemplo para hacer los cálculos del rendimiento de este tipo de instalaciones nos basamos en software de ingeniería que es lo que hace recopilar medias de producción anual en Andalucía recogido por puntos meteorológicos en los últimos 10 años podemos basarnos en medias de radiación que se encuentran todos los años para extrapolar el rendimiento energético que puede darnos una fraca ¿vale? porque el sol es muy predecible y dentro de lo que cabe y si no se desmadra el asunto la climatología también ¿vale? entonces todo esto es muy predecible ahora estamos acabados de pasar el surficio de verano el surficio de verano es la noche de San Juan el día más largo del año la noche más corta evidentemente en esta época del año las instalaciones fotovoltaicas producen más energía porque tenemos más horas de sol en invierno las instalaciones fotovoltaicas producen menos energía porque tenemos sencillamente menos horas de sol esto hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos en sistemas fotovoltaicos o cuando pensamos en una cosa muy habitual que es aprovechar la energía fotovoltaica para alimentar la climatización de la vivienda ¿vale? tenemos unas horas de sol donde esta energía es producida por nosotros y siempre es recomendable aprovechar esa energía para hacer los esfuerzos de climatización de la vivienda tanto en verano como en invierno ¿vale? no solo depende de las horas de sol que haya mayor o menor producción fotovoltaica evidentemente depende también que pasa un día de lluvia un día de lluvia las instalaciones fotovoltaicas producen electricidad porque suele haber radiación en el ambiente suele haber cierta luminosidad pero producen menos y producen de manera más irregular a lo largo del día y también las instalaciones van a depender obviamente del impacto que tenga el sol sobre la placa las placas fotovoltaicas vamos a poner por ejemplo en el ejemplo que tenemos de los kits que tenemos ofertado para la campaña de son una placa de 380 watts y un mono cristalino son de un metro de ancho por dos de alto este módulo y si queréis ahora los compañeros ya pasamos estas cartulinas para que podáis echarle un vistazo estos módulos hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes que yo diga que hay un módulo de 380 vatios solamente es una referencia nominal es decir el módulo por una parte esos 380 vatios es una referencia recogida en laboratorio nosotros solo hemos poner el ejemplo de que esto es como la velocidad punta de tu coche que marca el fabricante pero que solamente puedes coger en condiciones muy especiales tendrás que irte a un circuito con una recta muy larga con el suelo plano o en pendiente con el coche en perfecto estado de puesta a punto ¿vale? y aún así a lo mejor ni siquiera te acercas a recoger la velocidad punta del vehículo es como la velocidad de la fibra en casa te dicen una cosa pero en realidad llega a otra porque además los datos van fluctuando ¿no? una placa de 380 vatios nunca te va a dar 380 vatios porque solamente son condiciones reproducibles en el laboratorio lo que te puede entregar es y dependiendo ya de las condiciones de instalación del momento del día de la limpieza de la placa de la temperatura de la humedad de la polvo sahariano que hayan en altas capas de la atmósfera de todo eso va a depender que la placa en vez de darte 380 que nunca te lo va a dar te dé picos dependiendo de la época de año máximos alrededor de un 15 y un 20% por debajo de la potencia de la placa es decir una placa de 380 el pico real máximo que te puede entregar son 320 330 ¿vale? no esperemos y que en todo momento nos produzca siempre toda esa potencia eso tampoco va a pasar cuando pasan las placas fotovoltaicas cuando producen más electricidad es cuando los rayos solares impactan de manera perpendicular sobre el módulo porque están ocupando toda la radiación ocupa toda la superficie del módulo ese es el momento en el que más produce una placa fotovoltaica ese momento se suele dar a la una del mediodía aproximadamente que es cuando el sol se encuentra en lo más alto en el horizonte ¿vale? en ese momento la placa fotovoltaica es cuando producirá lo máximo a partir de la una aproximadamente del mediodía irá descendiendo la producción fotovoltaica ¿de acuerdo? ya depende de otras cosas y ahora comentaré un poquito este tema porque si es muy importante para saber el rendimiento de la instalación si yo tengo el módulo fotovoltaico a 10 grados de inclinación ese módulo me va a dar mejores picos de producción en verano ¿por qué? porque el sol ahora mismo no pero el sol en verano está casi perpendicular sobre la superficie ¿vale? como la tengo la placa casi en perpendicular sobre el sol en verano ese módulo a 10 grados es cuando me va a dar más producción pero en verano en el invierno que diga me va a dar menos ¿por qué? porque el sol está más bajo sobre el horizonte y los rayos van a impactar de manera más tangencial sobre el módulo va a producir menos potencia pico ¿vale? muy importante más importante que la inclinación o la orientación la cual siempre debemos buscar el sur más importante que estas dos cuestiones es las sombras las sombras anulan toda la producción del conjunto en la instalación ¿vale? dependiendo del tipo de equipo ahí está la opción y ahí lo tenemos la opción de los optimizadores porque ¿qué es lo que pasa? la fotovoltaica normalmente trabaja como un equipo yo tengo a lo mejor 10 módulos y esos 10 módulos trabajan como un equipo unido si uno se ve afectado por una caída de rendimiento por una sombra afecta todo el conjunto ¿vale? esto se produce por cuestiones de tensión intensidad y como vienen conectados los módulos fotovoltaicos ¿vale? por cuestiones helécticas hay que tener mucho ojo con lo que nosotros llamamos los relojes de sol ¿vale? los relojes de sol son mástiles como una farola como una antena como una chimenea de casa un reloj de sol va a barrer una superficie todos los días ¿vale? es muy importante tener en cuenta separar la sombra es absolutamente importante y es lo más decisorio a la hora de saber si una instalación es viable o no es viable ¿de acuerdo? la sombra de un edificio de al lado la sombra de un árbol ¿vale? no interesa evidentemente así lo entendemos nosotros poner una instalación fotovoltaica que no rinda o que no rinda un mínimo ¿no? independientemente de la intencionalidad o de la voluntad de querer hacer una instalación fotovoltaica evidentemente se pueden hacer instalaciones sin esperar mucho rendimiento de ellas pero no estamos en Alemania donde tú a lo mejor esperas 200 días de lluvia estamos en Sevilla estamos en Córdoba en Huelva en Cádiz tenemos la opción de aprovechar esta energía para una cuestión muy importante que no se suele decir yo suelo comentarlo mucho hay cuatro o cinco cosas que damos por sentado cualquier cualquier humano en la vida es el techo es la comida es el agua y es el wifi y la electricidad ¿vale? lo que no reparamos muchas veces es que prácticamente del techo de la comida del agua y del wifi depende la electricidad eso es y no podemos ser más dependientes de otros que teniendo la electricidad en manos de otra compañía todas vuestras compañías eléctricas a quien vosotros a quien son para que la electricidad es andesa ¿vale? el tener un sistema fotovoltaico en casa no significa solo el discurso de cuidar el medio ambiente que es cierto estamos eliminando los residuos estamos contribuyendo al cuidado del planeta a frenar el cambio ¿no? climático que tenemos encima estamos empoderándonos estamos haciendo que la energía sea nuestra no de otro y eso cambia la mentalidad cuando uno tiene un sistema fotovoltaico cambia la manera de pensar cuando la energía es tuya y no es de otro ¿vale? entiendo que tenéis muchas preguntas voy a hacer una vez mi introducción de cómo funciona la campaña de Son Energía y los pasos que hay que llevar a cabo ¿vale? y damos ya pie a una ronda de preguntar ¿de acuerdo? bueno grosso modo la campaña de Son Energía para que podáis acceder a la campaña necesitáis inscribiros no me he traído papel lo voy a un derroche la verdad porque toda la información está muy bien explicada en internet parece una tontería entregaros papeles y tal ¿no? toda la información la tenéis en la web de Son ¿vale? y ahí podéis tener acceso a los kits a todas las condiciones de la campaña etcétera ¿no? bien hay una primera un primer paso que es la inscripción ¿vale? la inscripción cuesta 150 euros si hay un rechazo voluntario podéis retornar esa inscripción en un momento dado ¿vale? en las condiciones generales hay una serie de supuestas en las cuales si hay un rechazo técnico un rechazo voluntario ¿vale? podéis recuperar esa inscripción ¿vale? la inscripción parte de ella 100 euros se descuenta del coste final del proyecto ¿vale? 50 euros se nos queda son energía en conceptos de gestión ¿de acuerdo? pero 100 euros se van a descontar del precio final que veis en los kits una vez os inscribís en un plazo máximo de 10 días nosotros vamos nos ponemos en contacto con vosotros ¿vale? para empezar a hablar ¿vale? la idea es presentar la propuesta se revierte me parece que esto ya es un poquito ya viene hay un documento de condiciones generales que viene muy bien explicado mira si no es técnicamente viable te devuelven entero los 150 euros ahora si tú te das de baja solo te devuelven 100 porque los 50 se lo queda son energía como gasto de gestión eso es sí pero hay un paso que creo que también es la renuncia voluntaria antes de la visita técnica de que tú puedes creo de todas formas viene ahí específico en ese sentido nosotros lo hemos encontrado y hemos encontrado eso o 100 o 150 otra cosa no es importante en este sentido si estáis dudando de si inscribiros o no para poder tener acceso a una oferta personalizada de que en un momento dado preguntéis a nosotros a cuánto de energía verde si es viable vuestra instalación ¿vale? así que si alguno tiene duda de si es viable o no ¿por qué? porque vivo en un bloque vivo con entre en un socavón porque tengo rodeado de torres ¿vale? de casa en las sombras ¿vale? muchos a las sombras si desde luego tenéis una cubierta de teja o una cubierta plana y no tenéis aparentemente problemas de sombrado o sea y queréis hacerlo lanzaros y inscribiros porque os vais a beneficiar de una campaña que al fin y al cabo se trata de daros el mejor precio que es posible para este tipo de inversión nosotros nos ponemos en contacto con vosotros y os personalizamos una oferta la oferta además es tan personalizable que de hecho vamos a hacerlo en base a vuestros consumos reales ¿vale? Son Energía tiene acceso evidentemente a los consumos reales para la luz etcétera y entonces nos van a proporcionar esos consumos reales de la vivienda para haceros una oferta muy personalizable ¿vale? nosotros a la hora de hacer las propuestas fotovoltaicas nos basamos sobre todo son dos cosas uno es en la cubierta que tenéis disponible y en qué espacio es aconsejable viable instalar módulos fotovoltaicos y la otra es en la inversión económica obviamente podéis tener la idea de hacer una instalación pues de X potencia pues bueno es la inversión que podéis por razones múltiples porque creéis que es lo que puede entrar o lo que necesitáis etcétera etcétera nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes es buscar el punto óptimo de inversión el punto óptimo de inversión es donde no me quedo corto ni tampoco me paso ¿vale? y por qué es interesante eso porque vas a amortizarlo en el mismo espacio de tiempo que si te hace la instalación más pequeña y a lo mejor disfrutará de muchas más ventajas y de mucha más libertad de consumo hay uno que tener en mente y entiendo que seguro es la voluntad de todos nosotros de cambiar los coches de combustión por coches eléctricos ¿vale? es muy probable de que esto a lo mejor no es este año a lo mejor en el año que viene pero a lo mejor sí dentro de 5 o 6 años dentro de 10 años ¿no? esa instalación fotovoltaica va hasta ahí qué concepto más brutal el pasar de depender de la gasolina a producir el combustible de tu vehículo en casa y eso es un paso que podéis dar con un sistema fotovoltaico evidentemente al final un vehículo eléctrico es un electrodoméstico más de casa ¿vale? o sea que siempre tener en mente y pensar en ese futuro relativamente inmediato de qué queréis proyectar al futuro porque os interesa os puede interesar ir un poquito más allá de la inversión porque tiene unas condiciones económicas brutales que dentro de 3 o 4 años querrera aumentar la inversión porque os va a salir más caro ¿vale? ahí lo que se llama un coste de oportunidad os va a salir más rentable una inversión un poquito más grande ahora que dentro de un tiempo ampliar esa instalación aunque obviamente al futuro tendréis esa opción de ampliar tanto en módulos fotovoltaicos como en baterías nosotros nos llegan vuestras inscripciones actualmente tenemos 20 hemos empezado ya empezamos realmente hace 2 o 3 días a llamar a los primeros usuarios y primeros inscritos hay un cupo inicial de 50 instalaciones ¿vale? obviamente seguramente no todos los que se apunten sea viable desarrollar el proyecto ¿vale? y alguno de estos 20 que hemos contactado en algunos casos no es viable porque no cumple condiciones técnicas de funcionamiento adecuado de la instalación pero bueno os inscribís os ponemos en contacto os personalizamos hablamos con vosotros resolvemos las dudas nuestros compañeros resuelven las dudas de que tengáis sobre la instalación os diseñamos una instalación a medida de vuestras necesidades y también a medida de vuestra cubierta y os enviamos la primera propuesta a vuestro correo electrónico en esa primera llamada también agendamos ya una fecha de visita pero os enviamos ya la primera propuesta a correo electrónico para que vosotros tranquilamente en vuestra casa valoreis la propuesta que os hacemos y os leáis bien el informe ¿no? la idea de las visitas es terminar de cerrar los últimos detalles del proyecto y poder estar para adelante el mismo ¿no? una vez se cierra el proyecto y se acuerda y se firma con las condiciones finales de la instalación y de y de la y de contrato entre las partes pasamos a redactar la licencia de obra la licencia de obra es condición sine qua non para poder desarrollar el proyecto fotovoltaico ¿de acuerdo? nosotros nos encargamos tanto de la redacción de la licencia de obra como de la presentación en vuestro ayuntamiento para ello importante necesitaremos un poder de representación ¿vale? necesitamos representaros de cara a la tramitación de presentar la licencia de obra en el ayuntamiento las tasas de licencia de obra es lo único que queda excluido del precio final del proyecto ¿de acuerdo? las tasas de licencia de obra os las facilitaremos para que podáis abonarlas en alguno de estos puntos y procederemos con la instalación y el proyecto cuando se cumplan dos condiciones una general y otra particular la general es que reunamos entre 15 y 20 proyectos para poder ejecutar y la particular es que tenga la licencia de obra aprobada ¿de acuerdo? y tienen especificados los pagos ¿vale? pero simplemente os lo resumo podéis financiar la instalación importante ¿vale? tenéis la opción de poder financiarlo en muchos casos ya lo veréis si financiáis la instalación y pagáis una cuota seguramente la cuota mensual esté por debajo de lo que vais a ahorrar ese mes es decir que puede ser la mayoría de vuestros casos depende de varias cosas del tamaño de la instalación y de vuestro consumo de la vivienda pero si yo voy a ahorrar 60 euros al mes y voy a pagar una cuota de 40 es una inversión que se puede pagar sola ¿vale? tenéis las opciones de financiar la inversión pedido los pagos un 50% cuando se inicia el pedido un 40% cuando se finaliza la instalación y se pone en marcha y un 10% final cuando se procede con la legalización de la instalación fotovoltaica por supuesto la instalación es llave en mano ¿vale? llave en mano quiere decir que no tenéis que preocupar absolutamente nada solamente del día que empieza a funcionar vuestro sistema nos encargamos obviamente de vuestra licencia de obra de la configuración y el pedido de vuestros materiales nos encargamos de todo la agenda la fecha de instalación que os venga bien el diseño del proyecto y una vez puesto en marcha la instalación de poner en marcha la monitorización de proceder al proceso de legalización con la con la con la consejilla de industria ya os queda para vosotros finalmente aunque bueno yo entiendo que será también un trabajo que ahora conjuntamente son energía en paralelo con vosotros que es proponeros la tarifa con fotovoltaica compensación de 70 ¿vale? son las tarifas acordadas en la última asamblea que además han supuesto un bajón importante con respecto a las tarifas anteriores ¿vale? y es una tarifa que es competitiva ¿vale? yo os recomiendo tarifas de discriminación horaria pagamos caro durante el día que es cuando me estoy ahorrando con la fotovoltaica y si tengo que consumir por la noche pago barato ¿de acuerdo? y bueno dicho esto por mi parte si una tarifa de discriminación horaria pagas caro durante las horas de luz del día o durante la mayoría de horas de luz del día pero si tienes una instalación fotovoltaica que te está haciendo gratis esas horas caras lo demás lo pagas a hora barata a hora valle Pedro si en el día el periodo de luz más caro ahora en verano empieza a la una de la tarde hasta la once correcto de la noche hasta la una hasta la una hasta la una hasta la una y además con la placa efectivamente efectivamente de una a once en verano y en invierno de dos a diez y cuesta para el año que viene ¿no? para abril ¿no? el que en los cambios de tarifa el cambio la han dejado para abril del año que viene abril del año que viene la han pasado para abril y todavía está un poco en el año y fíjate que yo escuché hace una semana en marzo tú ya me dices abril yo creo que es abril y ya veremos se dijo primero de noviembre de este año después va pasando para atrás a ver si no llega porque nosotros que ya no sabemos lo de la discriminación que está ahora si no es un poco lío la verdad esa tarifa se supone que tiene sus ventajas pero no lo tienen claro ellos tampoco porque si te han dado tantos plazos ellos pero tienen las ventajas para la compañía no para los usuarios claro muy bien si queréis si alguna persona si tiene que ir en breve y quiere hacer una pregunta antes de yo quería preguntarte yo creo que a todos nos interesa es saber que el tema de plazos cuando calculáis empezar la la instalación vale bueno como comentaba nosotros ahora mismo tenemos 20 inscritos vale desde el principio tenemos que llegar o los objetivos de la campaña llegar a 50 nosotros nuestra idea es cubrir cierto cupo de instalaciones ya en proceso y después que coincida de que varias instalaciones tengan la licencia de obra aprobada para empezar los proyectos yo creo que en el mejor de los casos estaríamos hablando de la segunda quincena de agosto en el peor de los casos empezaríamos en la segunda quincena de septiembre a realizar las instalaciones vale sabiendo de que oye tenemos que reunirnos acordar ofertas vale tal presentar licencia de obra los orientamientos van muy lento van teletrabajando se van de vacaciones tenemos muchas experiencias alguien era de Espartina no me parece Espartina tarda una media de 5 meses en resolver una licencia de obra y Alcalá según le dé Alcalá según le dé efectivamente vamos de hecho en Alcalá ha habido gente que ha tardado un año conseguir la licencia de obra son licencias de obra menores la mayoría de casos pero sí en Córdoba hay alguien de Córdoba capital declaración responsable tú puedes hacer en teoría la licencia al día siguiente ahora en Córdoba pero no no es responsable así ¿sí? pues eso es buena información ¿cómo? 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 voy a concluir si no puedo de acuerdo eso ya va por ayuntamiento que el municipio vale, vale sí la instalación sería sí, en otro municipio de la provincia ¿no? vale ¿preguntas? una cosa he respondido ¿no? perdona compañero más o menos los plazos si todo va correcto repito segunda quincena de agosto mejor de los casos si no seguramente segunda quincena de septiembre para empezar con las instalaciones es buena pregunta esa en realidad es una respuesta muy técnica lo recomendable es en cualquier caso y así lo recomiendan todos los fabricantes no lo recomendamos nosotros porque tenemos mucha experiencia con el tema de optimizadores no pongas el optimizador a un solo módulo pónselo a todos son 60 euros cada uno si lo que pasa es que hay que mirarlo en cada caso ¿vale? pero normalmente poner un optimizador en un solo módulo puede hacer que cuando ese módulo no esté en sombra incluso sin estar en sombra todo el sistema funcione peor de rendimiento los optimizadores a ver los sistemas fotovoltaicos se conectan en lo que se llaman en serie esto quiere decir que mantiene la intensidad de la corriente eléctrica pero multiplica la tensión del sistema los inversores funcionan en un rango de intensidad y de tensión si tú funcionas dentro de ese rango de tensión y intensidad el sistema fotovoltaico funciona estupendamente si te vas fuera de ese rango de tensión y intensidad entonces el sistema fotovoltaico puede caer en su producción hasta un 80 o un 90% cuando una placa está en sombra está alterando la tensión de todos los circuitos y hace un efecto multiplicativo con los demás que puede hacer que la tensión de todo el conjunto se reduzca un 90% y haga que dentro del inversor no llegue el suficiente grado de tensión el voltaje para que el sistema arranque eso es el problema que hay muchas veces cuando se trabaja con optimizadores este es el que tengo en sombra bueno ya te digo que hay que verlo en cada caso yo te aconsejo en ese caso de que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestra de nuestra web nuestro teléfono que es muy importante también que nos digas que viene para evaluar la campaña de su energía y nosotros traremos un primer asesoramiento para ver si es viable o no la instalación en tu cubierta y qué problemas tendría y qué cosas habría que considerar si tenemos orientaciones y podemos buscar orientaciones sur si es posible si tenemos un tejado perfecto sin problema la pregunta es que si yo pongo un celular a mitad del día estoy super bien que si es una buena cuestión eso también que si produce correctamente si yo pongo cinco placas en el oeste y nueve o sea cinco directas y nueve en el oeste vale ahí hay varias cuestiones uno es como he comentado antes las placas fotovoltecas funcionan en equipo si una se ve afectada por la sombra afecta todo el conjunto el mínimo de módulos que uno tiene que configurar en un equipo son cinco si ya dentro de una orientación ponemos menos de cinco módulos problemas en que igual es misma orientación misma inclinación entonces podemos tener cinco módulos mirando en un sitio y cinco módulos mirando a otro pero como mínimo cinco en cada equipo si no podemos poner podemos pero te va a funcionar mal puedes poner cinco mirando hacia un lado y tres mirando hacia otro te va a funcionar todo mal todo el conjunto bueno claro son muchas cosas particulares sí 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 mira si hay una cosa que sí has dado que a mí me parece muy importante y relevante que es un poco las dadas de esos daños pero nosotros tenemos eso mucho en cuenta si yo tengo una cubierta de equis característica problemas de sombreado una cubierta una inclinada hacia allá otra hacia acá yo siempre le digo a mis clientes prioriza la estética sobre el rendimiento el rendimiento máximo de una instalación fotovoltaica la consigue cuando las placas están orientadas al subperfecto a 37,5 grados de inclinación ese es el punto de máxima producción de una placa fotovoltaica a la latitud en la que estamos pero vas a tener una instalación durante más de 25 o 30 años en el mismo sitio prioriza la estética rendirte va a rendir quizás no te rinde si tuviese todo orientado al subperfecto pero es que va a estar durante más de 25 o 30 años en la misma disposición y es aconsejable que una vez uno hace ya la inversión y hace la instalación no la muevas de sí nosotros recomendamos no solo por esta cuestión hacer instalaciones que aunque no tengan el subperfecto ¿vale? adecuarnos a la cubierta para que quede también dispuesta de una manera relativamente estética ¿vale? yo no soy el objetivo con las instalaciones fotovoltaicas es decir yo donde le veas placas las voy a ver bonitas ¿vale? no lo sé pero hay cosas que se pueden hacer mejor y otras cosas que se pueden hacer mejor obviamente es vuestra vivienda y es vuestra decisión si es cierto de que hay ayuntamientos Valverde del Camino por ejemplo en Huelva que no te permite poner las placas de otra manera que no sean o coplanares que quieren decir posadas sobre cubierta inclinada o en triángulos sobre cubiertas planas no puedes hacer otra solución no puedes ponerla en una cubierta que tengo orientada al noroeste poner las placas orientadas hacia el sur Valverde del Camino no te lo permite Dos Hermanas tampoco te lo permite no puedes hacer Dos Hermanas siquiera te permite hacerte un una pérgola de jardín ¿vale? una pérgola de jardín con placas fotovoltaicas perdón el sistema VH2 el vehículo el punto de carga para vehículos eléctricos no, no el punto de carga sino que además la batería del vehículo suministra la energía que interactúe el tema eso es una cuestión interesante también pero realmente que tú puedas disponer de la carga de una batería para un vehículo eléctrico depende del vehículo eléctrico no porque los fabricantes de vehículos eléctricos restringen la posibilidad de que puedas usar o no la batería del vehículo hay fabricantes que sí y otros fabricantes que no te permiten por ejemplo Tesla tiene esa capacidad pero la única vez que Tesla ha permitido poner en funcionamiento la batería para cargar la vivienda fue con el huracán que hubo en Puerto Rico hace dos años por cortes de suministro eléctrico Dios de software dijo a todos los Tesla que había en la isla podéis utilizar la batería para alimentar las viviendas ha sido la única ocasión ¿Tenía uno o ninguno? no, en América sí hay yo sé que hay fabricantes chinos que están trabajando con ese tipo de cosas lo que pasa es que la batería de los vehículos eléctricos funcionan de manera muy distinta el consumo de un coche a cómo funciona en casa entonces el problema es que se encuentran los fabricantes y esto es una cuestión muy técnica el problema es que se encuentran los fabricantes cuando quieres utilizar una batería de un vehículo para la vivienda es que cotados los consumos de la vivienda te cargan la batería del coche y entonces hay un problema ahí de software y de hardware muy importante la batería de los vehículos eléctricos no son las baterías que hay que poner en casa aunque sea basado en la misma tecnología que es el lícido más cuestiones a ver hemos oído durante mucho tiempo el tema del impuesto al sol ¿cómo está esa situación? mejor que nunca mejor que nunca pero sobre todo en cualquier momento dependiendo del gobierno que haya eso puede pegar un bandazo lo mismo que ha pegado tanto bandazos desde que empezamos con efectiva o menos pero bueno uno realmente no se aplicó nunca el impuesto es una propaganda que se ha hecho ahí que... sí, sí, te entiendo en cualquier actividad la seguridad jurídica es fundamental las placas llamaban el segundo ladrillo la época de las primeras renovables claro y eran 25 años subvencionadas una pasada no sé qué gobierno fue y dijo a... va bien todo empieza por P creo fue fue el mismo gobierno que puso las primeras lo que ha dicho Antonio es algo europeo que no es algo ya español vale tenemos actualmente tú te refieres a dos épocas muy oscuras en relación a la fotovoltaica que hemos tenido aquí en España una es la época de las primeras renovables donde fijaros la cuestión en la época de las primeras renovables se quería incentivar la industria aquí en España estoy hablando del periodo 2007-2011 ¿vale? el Ministerio de Industria de aquella época comina de zapatero para impulsar la industria aquí en España de la fotovoltaica que tenía muchos recorridos y muchas posibilidades evidentes pues propuso a fondo perdido incentivar que los parques y los huertos solares la energía que vertiesen a la red eléctrica la iba a abonar al Estado nosotros a razón de 40 céntimos el kilovatio hora no me acuerdo de eso tal era el pelotazo que había huertos solares que tenían por la noche un generado de gasolina funcionando vertiendo energía en la red eléctrica ¿vale? ¿qué es lo que pasó en aquella época? al principio fue un, digamos un programa que funcionó muy bien a nivel local muchas personas muchas familias amigos grupitos locales se reunieron para hacer estas inversiones de millones de euros porque estaba prohibitiva la tecnología en aquella época con esta promesa de que te voy a pagar 40 céntimos de kilovatio hora que abiertas a la red eléctrica bueno esto fue un mal planteado se quiso dar un impulso y el problema fue que se metieron fondos de inversiones internacionales porque esto era un pelotazo era una inversión segura y ahora mismo por culpa del cambio normativo que hubo en 2011 gobierno de Zapatero retractándose de aquella normativa es que tenemos alrededor de entre 4 y 7 mil millones de euros comprometidos en pleitos internacionales por el cambio de las reglas de juego a mitad de partido ¿vale? es que por cierto si hay que pagar alguna de esas multas la pagaremos todos también claro ese tipo de multas se paga en el déficit de tarifa ¿vale? en este tipo de regularizaciones y demás y luego vino otra época que es la época del llamado impuesta a sol real famoso real decreto 500 2015 de octubre de 2015 en ese real decreto se recogía el concepto de financiación de respaldo un concepto muy movido por Iberdrola en ciertos ámbitos y que se plasmó en una ley que recogió el ministro Soria en esa ley el famoso real decreto de impuesta al sol realmente nosotros hemos estado desarrollando proyectos tanto domésticos como industriales con esa ley vigente y nadie en España ha pagado un duro de la impuesta al sol porque una cosa es que salga la ley pero para que salga la ley después tiene que salir cómo aplicarla y nunca salió cómo aplicar esa ley con lo cual nadie pagó un duro por ella esto me lleva por ejemplo a una cosa que quizá algunos de vosotros podáis tener en mente también que es el tema de las instalaciones de autoconsumo colectivo o de autoconsumo compartido que significa que a lo mejor tú haces una instalación en un bloque como eso solamente una instalación y todos los vecinos se pueden beneficiar porque estamos compartiendo la energía tenemos la ley pero no ha salido todavía la manera de cómo aplicarla con lo cual en realidad tú puedes llevar a cabo el proyecto porque la ley tampaga pero no puedes ponerlo en marcha porque no sabes cómo ponerlo no hay marco normativo para ello o administrativo ¿no? Real decreto 19-2018 se derroga definitivamente el impuesto al sol y se establecen las bases de la ley que tenemos actualmente simplificación administrativa de las instalaciones fotovoltaicas que antes era un pifostio de la leche hace una instalación fotovoltaica había que poner doble contador hace 20.000 papeleos para poner una instalación en marcha y legalizarla era una absoluta odisea poder legalizar una instalación fotovoltaica anterior al Real Decreto este de 2018 y se ponen las bases también de lo que después nos llevamos todos una sorpresa que la ministra Teresa Rivero en el Real Decreto 202 2019 mete en la compensación de excedentes cosa que en realidad no nos esperábamos venga lo que te sobra ¿el qué? hasta antes de 2019 y en realidad prácticamente hasta hoy de hecho y no os miento la primera factura de luz con compensación de energía que he visto aquí en Andalucía fue ayer después de más de un año de pelea con industria con la distribuidora con la comercializadora para conseguir la compensación de excedentes ¿vale? ¿cómo funciona? la compensación de excedentes es una cosa que nosotros siempre hemos entendido que era lo justo y lo lógico tú me cobras la electricidad a precio de oro que menos que si yo te doy electricidad me des algo a cambio aunque sea simbólico ¿no? y es lo que es la compensación de excedentes no te van a compensar el mismo precio que tú compras la electricidad eso es inviable pero si te van a dar algo a cambio aunque no sea todo el precio por la energía que tú pagas ¿vale? como os digo hasta y esto es la mayoría de instalaciones que tenemos a día de hoy la electricidad que se vierte a la red eléctrica la regalas pero la compensación funciona de la siguiente manera si yo he consumido energía de la red eléctrica en un mes por valor de 60 euros ¿vale? he consumido por la noche tengo mi instalación fotovoltaica pero la energía que he consumido por la noche en los días de lluvia y demás ha tenido el valor de 60 euros y la energía que he vertido a la red eléctrica tiene el valor de 45 euros pues de los 60 que he consumido 45 se me resta ¿de acuerdo? he consumido 60 he vertido por el valor de 45 60 menos 45 pago 15 otro ejemplo he consumido 60 pero he vertido por valor de 80 euros hablo de euros en la factura he vertido por energía por valor de 80 euros bueno pues de los 60 euros que he consumido como he vertido más de ese valor 60 se me anula y si que pasa con los 20 euros que van de 60 a 80 se pierden vale se los queda Andrés esto quiere decir por una parte dos cosas uno la factura de la luz nunca te va a salir a devolver nunca te va a salir oye pues son energía te va a ingresar este mes 20 euros no va a pasar y lo segundo es que lo máximo de rendimiento económico que podéis conseguir con una instalación convertida a la red eléctrica es pagar la potencia contratada el término fijo y los impuestos asociados al término fijo más los cánones de enganche si, si, si pues que tiene el de el de el de que te ha suministrado y además el de devuelto ¿no? ese cánone sigue vigente ¿no? si, si son los peajes de acceso asociados a lo que es la tarifa la tarifa que pagamos por potencia el impuesto eléctrico el adquirir de equipos y el IVA el mínimo yo pongo el ejemplo de apaga tu casa un mes apágalo todo cierra la casa baja todo el cuadro eléctrico apaga la nevera apágalo todo en la factura que te llega al final de mes es lo mínimo que es pagar la cometida que es pagar la potencia que tienes contratada en principio lo máximo que puedes conseguir con la compensación de excedente es en ese escenario o sea una factura de 15 euros ya, sí en todo el que quiera solicita compensación porque solicitar la compensación es voluntaria sí, pero eso nos encargamos nosotros y ahora voy un poquito al proceso lo más ajustado posible sobredimensionado efectivamente bueno, es que claro hay una serie de juegos hay muy interesantes pero el punto óptimo de inversión ese punto en el cual yo estoy cubriendo la demanda tengo abierto la energía eléctrica lo cual quiere decir también de que tengo muchas posibilidades de seguir optimizando seguir metiendo consumos que antes no tenía que me restringía al final lo que me transmiten los clientes que llevan muchos años con instalaciones fotovoltaicas es que como tan seguro el ahorro y la amortización de la inversión porque lo ven todos los meses al final lo que les ha quedado es vivir con mayor comodidad con mayor libertad en casa y están más despreocupados del consumo de la vivienda de la climatización etcétera viven más tranquilos en general por tener este tipo de tecnología en casa y eso bueno quería un segundito termino de responder al compañero al proceso que te pagan digamos es recibir lo más que tú a por que tú vienes en la red es lo mismo la misma cantidad por la que tú que tú has pagado por él se trata de encontrar un balance no hay un precio fijo que se va regulando la tarifa que publicó ayer mismo son energía no sé por cuánto tiempo tiene la validez supongo que va a estar la próxima asamblea pero tú pagarías energía con discriminación horaria a 14 céntimos en horario punta a 7 céntimos en horario valle eso es lo que tú consumes y verterías a 5 céntimos el kilovatio hora no es una compensación kilovatio por kilovatio es precio valor precio de la energía vertida y precio de la energía consumida y además no te lo guardan para el mes que viene te quedas con el es un ajuste mensual eso es mensual y 7 o 14 y 7 o 14 correcto no todo lo contrario cuanta más cara esté la edificidad más te van a pagar valdrá la energía que tuvierta a la red depende de cómo se marcan los precios de la energía eso es una grandísima pregunta eso no es para hoy un segundito proceso de legalización y solicitud de compensación de antecedentes que ha quedado en el aire quiero responderla nosotros como empresa instaladora así lo marca la ley la normativa lo que nos queda cuando nosotros ponemos en marcha una instalación es comunicar a la consejería de industria la puesta en marcha de esa instalación fotovoltaica ¿vale? se tiene que presentar una serie de documentaciones y solicitamos en la mayoría de casos a menos que haya alguno que expresamente diga bueno pues no me quiero compensar quiero regalarla pero lo normal es compensar nosotros informamos y registramos esta solicitud de compensación de excedentes en la consejería de industria legalmente hablando a partir de esa comunicación tu instalación está perfectamente puesta en marcha y no tiene ningún problema legal ¿de acuerdo? ahora y esto es muy importante a partir de ahí nosotros tanto la empresa instaladora como el cliente le pierden rastro al proceso administrativo que viene a continuación ¿vale? el proceso administrativo que viene a continuación es nosotros informamos a la industria industria comunica distribuidora que será en de esa la mayoría de vuestros casos porque es la que tiene vuestros contadores y en de esa comunica son energías y son energías se pone en contacto contigo para acertaros la compensación de excedentes y tú ya en ese punto acuerdas con son energías o la tarifa de compensación de excedentes ¿vale? no sé en este punto cómo son las son energías la verdad yo entiendo de que en el momento de nosotros procedamos con la legalización y sumamos los documentos de la legalización de vuestra instalación inmediatamente después porque son tiene capacidad para ello nosotros no tenemos de tal ninguna comercializadora nosotros como empresa instaladora ¿vale? entonces en ese sentido el cliente está un poco más desamparado pero vosotros tenéis al son detrás ¿vale? entonces son va a velar por vosotros por vuestros intereses y por si tenéis la instalación y ya está legalizada y tenemos aquí papeles que lo demuestran pues entiendo de que acelerar todo el proceso para que beneficie de la compensación en las siguientes facturas ahora voy contigo ¿cuánto tiempo se ha establecido más o menos la rentabilización de la instalación? la rentabilización de la instalación y luego en cuanto a la factura ¿cuánto puede ser más o menos? sí, bueno depende de cada caso para los precios que tenéis y os lo digo porque seguro que algunos de vosotros habéis informado y si son algunos me consta de que han tenido presupuestos nuestros el precio que tenéis de la campaña esta de son el enviar es inmejorable es súper competitivo muy competitivo esto hace evidentemente de que el caso de amortización en todos los casos se reduzca independientemente de lo que es tu factura de luz obviamente la instalación fotovoltaica te va a repercutir un ahorro en la factura de la luz con eso amortizas la inversión bien con estos precios ya depende un poco de de que factura de luz tenga de que consumo tenga ¿vale? de cual sea el tamaño de la instalación pero con esto con lo que hemos estado viendo los periodos de amortización en el mejor de los casos pueden ir de 3 hasta un máximo de 7 años con estos precios para una instalación que tenga una vida útil de más de 25 años sí, que en el caso de una vivienda de dos personas se le ve mucho menos la rentabilidad a la instalación sí, hombre luego hay muchas cosas que van a depender de ellos estáis por el día en casa si estáis por ejemplo en los hábitos de consumo son muy importantes normalmente una familia de cuatro miembros en una vivienda de 100 metros o 120 metros cuadrados consume de media unos 4.000 kilovatios horal para yo en este tipo de casos recomendaría una instalación de entre 3 y 4 kilovatios de potencia ¿vale? pero bueno luego depende de varias cosas la instalación fotovoltaica produce energía durante las horas de luz del día te interesa aprovechar de esa energía muchos de nuestros clientes lo mismo no están en casa ahora mismo muy típico de verano y también muy típico de invierno pareja joven con niños a lo mejor a lo mejor él llega de trabajar a las 3 y llega de trabajar a las 5 él llega de trabajar a las 3 viene a recoger a los niños imaginaos ese día ese típico día soleado de invierno pero un frío que te caga ¿vale? y llegas a casa y la casa es una nevera pues muchos de nuestros clientes lo que hacen es programos la climatización por la mañana que no hay nadie y todo el esfuerzo energético de climatizar la vivienda me ha costado cero tanto energéticamente como en la factura de la luz lleva casi y tengo la casa calentita o en invierno en verano tengo la casa fresquita ya depende de cómo trabajéis en sinergia la fotovoltaica con los elementos que hay en casa ¿vale? ya veréis ¿vale? si os apuntáis yo os animo a que os escribáis y demás y que valoreis una instalación para vuestra vivienda tenemos unos informes y una todo nuestro equipo técnico comercial da una información muy profunda tenemos mucho conocimiento del producto y asesoramos también una vez puesta en marcha la instalación ¿vale? también podéis consultarnos tenemos un servicio de asistencia técnica de la funcionamiento también también podéis consultar con el comercial y obviamente siempre hay tips siempre hay ¿cómo se dice? recomendaciones consejos ¿vale? para aprovechar todo eso muy muy importante hay una cosa que nos viene contenida en los kits de base ahora voy a continuar no me olvido el Energy Meter ¿vale? el Energy Meter está ahora mismo fuera de los kits es un añadido ¿vale? pero nosotros no concebimos una instalación sin ese dispositivo si tú tienes si tú tienes una instalación fotovoltaica hay un sistema de monitorización si tú tienes nada más que si tú te haces la instalación sin el Meter lo único que ves de tu sistema de monitorización es la curva de producción fotovoltaica ¿vale? vas literalmente a ciegas una de las cosas más interesantes y que a todo el mundo le encanta y les flipa cuando lo ves es ver el consumo porque si no ¿cómo sabes que ese aparato que acabas de encender cuánto consumes? ¿cuánto me ha cubierto la instalación fotovoltaica de ese consumo? vas a ciegas te llega la factura de la luz pero no sabes exactamente porque no tienes con qué compararlo es más muchos de nuestros clientes cuando tienen malas lecturas lecturas estimadas y demás tienen ahí de referencia todas las lecturas históricas de tu sistema de monitorización particular pero es fundamental para poder optimizar la inversión para saber cómo funcionan los aparatos eléctricos de casa que es una sorpresa siempre para saber cómo funciona también el sistema fotovoltaico en relación a tus aparatos y todo eso saber el consumo de tu vivienda es fundamental entonces obviamente quien quiera hacerlo sin exaltato lo puede hacer ¿vale? pero es un absurdo ir con una instalación y estar a ciegas sin saber exactamente qué es lo que te está cubriendo qué no qué pasa si enciendo este recondicionado cuánto vas a ciegas si no tienes ese dispositivo también a monofásico si tienes todo nuestro doméstico monofásico no de todas formas que uso traiga esas máquinas de climatización y qué potencia tenéis contratada más baja no se puede exactamente no te compensa cambiar las máquinas las máquinas nuevas es más inversión pero bueno quizás lo que te ahorras por irte a un sistema esto es muy típico lo que te ahorras por irte a un sistema monofásico lo compensa un sistema fotovoltaico monofásico que te sale una inversión menor lo compensa esa diferencia de precio cambiando el sistema de climatización de casa pero obviamente es una cosa que tienes que evaluar simplemente un detallito si venís por y para la campaña tenéis que inscribiros para que podamos ofertar ¿vale? me gustaría saber si me compensa o no me compensa entonces tú me estás diciendo que tú me haces el estudio si me inscribo si luego no me interesa pues no me interesa entonces para que me he inscrito ¿no? sí entonces un poco la pescadilla que se muerde la cola creo porque esto viene nada más una cosa porque yo o sea en mi instalación yo consumo bastante poco entonces yo lo que digo bueno a mí esto yo tardo como dice la señora esa 20 años en amortizarlo entonces claro aunque sea muy interesante y todo esto yo quisiera tener una idea de magnitud de precio para saber si me interesa o más o menos lo que mis tribos si no me interesa de ninguna forma es que ni me molesto ni molesto ¿entiendes? evidentemente entonces ¿eso cómo se soluciona? si es que tienes solución si la solución es sencilla es simplemente que os pongáis en contacto directo con nosotros a través de nuestra página web ¿vale? nosotros haremos un asesoramiento veremos si es viable la instalación ¿vale? si alguno tiene dudas de sombreado de orientación de colocación de sombreado y eso no tiene duda pero tiene dudas de rendimiento de inversión de rendimiento porque de un kilovatio ¿cuántos euros? o diez euros claro cuanto más a no ser es claro el tema del coche eléctrico pero claro ahora mismo está igual que yo cuanto mayor sea tu consumo eléctrico y más pago por factura de luz más compensa la caja de luz pero es verdad por eso estoy preguntando no, no y además te digo si tú llegas a un compañero y tú le dices mira pago de 25 a 30 euros todo el mundo nosotros o cualquiera por lo menos cualquiera debe decirte no compensa menos evidentemente de que vaya a cometer un cambio energético en tu vida y me refiero a aumentar el consumo pero si no no te compensa normalmente a partir de ¿qué factura media compensa la fotovoltaica? a partir de 60 euros de factura media mensual ¿vale? de 60 euros para abajo ya hablamos de plazos de amortización que se sitúan entre los 10 y los 15 años es verdad que hay un precio súper competitivo de la campaña de sombre pero o sea podemos buscar mayor libertad de consumo toda esta cuestión cualitativa pero nosotros somos los primeros también que le damos mucha importancia al rendimiento económico de la inversión es una pequeña máquina que produce dinero y es una inversión que hacemos y tiene que tener un retorno en relación a esto te quería preguntar a ver ¿qué me aconsejas? aunque yo ya casi no tengo claro yo tenía una placa de energía solar que ya ha hecho crack que se han podido estos días era del año 92 así que está más que amortizada entonces ahora me he planteado lo de hacer la instalación fotovoltaica aún así consideras que es interesante mantener una placa de energía solar para el agua o no no soy objetivo no compreso no compreso yo ya lo he visto porque me cuesta dos mil dos mil cientos euros sí nosotros siempre a ver una cuestión la electricidad es muy versátil con electricidad puedes alimentar luces puedes alimentar el frigo puedes alimentar puedes calentar y enfriar agua calentar y enfriar una estancia con la placa termosolar solamente calentar si bueno combinarla claro si por supuesto ahí lo que pasa que yo simplemente el espacio que ocupa la termosolar que suele ser grande y aparatoso es un espacio estupendo para poner placas fotovoltañas tenemos la opción no viene dentro de los añadidos pero si hacemos puntualmente instalaciones de sistemas de aerotermia para agua caliente sanitaria para agua de lucha y eso porque va muy en sinergia la aerotermia la aerotermia simplemente son termos eléctricos muy eficientes termos eléctricos de agua de toda la vida muy eficientes entonces funciona muy bien en sinergia con los sistemas fotovoltaicos todo lo que sean resistencias de calor tu termosolar la tendría porque necesitas un sistema auxiliar para cuando no pueda calentar el agua todo lo que sean resistencias de calor son máquinas de comer energía y los termos eléctricos de toda la vida son máquinas de comer energía pero pero también puedes tener un sistema fotovoltaico tener un termoeléctrico seguramente el sistema fotovoltaico te proporcione el 80% de toda la energía que necesita el termoeléctrico para calentar el agua pero pero en la mayoría de casos queda poco para más y hacer una instalación fotovoltaica simplemente para calentar el agua no tiene mucho sentido y dice ¿cuánto no has dicho cuánto suma? sí son 120 euros 116 euros me parece que son y va incluido viene en el kit y vale luego el 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 la tari o sea el paquete que se escoja compromete en algo si luego hay que cambiar en absoluto es una orientación y ya está luego como he dicho los paquetes son 5 8 monofásicos 5 8 12 y 15 y luego por ejemplo mira aquí cabe no me viene ni 8 ni 12 correcto sí 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 perfectamente sin problema y luego tema subvención sí ¿puedes contarnos vuestra reflexión si hay algo si claro claro a ver nosotros somos desde hace unos cuantos de años entidad colaboradora de la renta andaluza de la energía que ha estado promoviendo dentro de un programa que alguno de vosotros quizás pueda sonar que se llama construcción sostenible que era un programa que subvencionaba por ejemplo el cambio de las ventanas de la casa y todo eso por dentro de ese programa de construcción sostenible con fondos europeos se puso en el último trienio es decir año 2017 2020 se introdujo por primera vez aquí en Andalucía la posibilidad de tener cubierto por subvención una parte del coste de la instalación fotovoltaica nosotros hemos hecho durante estos últimos años más de mil tramitaciones de subvenciones para este tipo de proyectos aquí en Andalucía el fondo se cerró en febrero de este año ¿vale? de todas formas las subvenciones tienen muchas letras chicas ¿vale? son una pesadilla administrativa no tienes garantizado que te puedan dar la subvención ¿vale? tienes una tienes una retención a la declaración de la hacienda tengo a gente esperando desde hace año y medio hacer su instalación y que le venga la solicitud aprobada para hacer la instalación con subvención o sea que se pueden demorar los proyectos mucho y luego te obliga a bueno a una serie de cumplimientos necesitas que la instalación esté durante al menos cinco años instalada en tu vivienda bueno hay muchas letras chicas tenemos mucha experiencia con subvenciones ahora evidentemente es una es muy tentador y es muy goloso y desde luego nosotros cuando hay subvenciones animamos a la gente a hacer los proyectos subvencionados porque es una manera de abratar mucho el coste de las instalaciones no hay y la cosa es que rumores hay siempre pero nosotros no podemos basar en rumores o sea nosotros tenemos que ver un BOJA que se ha publicado y después que salgan las bases y después que la agencia andaluza lo publique y que lo ponga en marcha yo digo que en el mejor de los casos si entran subvenciones pasará como la última vez entrarán en mayo de 2021 y el primer proyecto con subvención que empiece en mayo de 2021 se ejecutará en enero de 2022 para esa época has amortizado con diferencia la instalación haciéndola además al precio de la campaña de San Eremio eso muchísimo con muchísima más raza que lo que te iba a decir es que se puede solicitar al ayuntamiento dependiendo del ayuntamiento la reducción del IBI o por unos años o eso sí por hecho hay muchos municipios bueno salió ahora en abril salió una no sé cómo llamarlo una directrice de la Junta de Andalucía para el ayuntamiento para incentivar las instalaciones fotovoltaicas a nivel municipal porque hay muchas restricciones nosotros cuando presentamos licencias de obra hace tres años en los ayuntamientos se creían que montábamos centrales nucleares en las cubiertas o sea era una cosa alucinante teníamos que ir técnico por técnico explicándole que era la fotovoltaica ya todo eso está bastante superado y hay mucha experiencia pero hay mucha problemática con el tema este se hizo una directrice de la Junta de Andalucía la cual se indicaba de que oye los ayuntamientos deberían de hacer la licencia de obra tramitarla por declaración responsable que quiere decir que podemos instalar al día siguiente entre comillas y también está el tema de las bonificaciones en el IBI ¿hay alguno de Sevilla Capital por casualidad? en Sevilla Capital son 30 años de bonificación en el IBI pero yo no me compensa igual que a Ignacio tengo gasto mil kilovatios al año solo por la bonificación en el IBI y Cristina te compensa solo por la bonificación en el IBI te puede compensar ya pues ya está porque somos 50% de bonificación en el IBI los tres primeros años y 27 años al 30% joder que bien eso es en Sevilla Capital eso es en Sevilla Capital aquí hay que enterarse en Alcalá me suena que no lo que sí que podíamos y aquí también sacar la invitación Tomare sí pero alguna petición al ayuntamiento si somos muchos Tomare sí, sí, evidentemente tengo clientes que están moviendo peticiones en bollidos de la habitación y cosas así intentando reunir a clientes para decir yo y menos que localmente también se incentive esto de alguna manera la manera que tienen los ayuntamientos es por favor de la aplicación de este tipo Tomare creo que acaban de cambiar a 30 pero es indefinido puedes solicitarla todos los años en los sitios donde yo viví no sé si hay un límite en plan hasta que amorticen la instalación ¿vale? te puedes decir que no hablas de quien sea es que te lo vas prorrogando años sí, pero tienes que ir tú a solicitarlo creo que no es indefinido sino que es prorrogable sí, sí, sí bueno no, no que tienes que ir tú a solicitarlo todos los años en Sevilla no en Sevilla no solicita un año tienes 30 años de bonificación Córdoba creo que hace poco también ha movido algo Capital y bueno poco a poco todos los municipios están empezando a mover estos temas Mairena de las Araces acaba de ampliar de 5 a 7 años San Juan de las Araces también a 5 años bueno es cuestión nosotros tenemos datos de algunos de los ayuntamientos hay que tenerlo en cuenta evidentemente tenemos datos de algunos de los ayuntamientos pero bueno siempre os animamos a que consultéis con vuestro y empujéis ¿vale? en caso de que no estés las instalaciones en edificios comunitarios en bloques de casas ¿qué tipo de problemas generan? vale pues estoy en el vecino es que eso es nosotros tenemos instalaciones hechas en bloques de vivienda son instalaciones hechas para los servicios comunes del bloque o para un residente que ha conseguido el ok de la comunidad para hacerse una instalación para su casa yo vengo de Córdoba voy a intentar contactar con gente de Córdoba para que lleguemos a los 50 ¿vale? y ya estará completando ¿tú has dejado tu problema? ahora mismo creo que se publicó esto el martes de la semana pasada la campaña tenemos complementado ahora mismo bueno tenemos un 40% de inscritos no quiere decir que salgan todos los inscritos porque no todos ya se que nos reúnen las condiciones en principio se van a acudir 50 instalaciones si pasan de 50 inscritos no habrá problema es decir es que necesariamente tenemos que pasar de 50 inscritos porque no todo el mundo que quiere después va a poder pero que si son 100 mejor ¿no? que no bueno claro claro y depende del éxito de la campaña de que haya nuevas campañas evidentemente por ahora la verdad es que tanto son como nosotros muy contentos de toda la acogida muchas gracias a los que lo habéis organizado si queremos vamos a Córdoba si ya estamos de vacaciones yo no sé si hay grupo allí no hay grupo no hay grupo bueno estamos en contacto si no me tenéis a disposición para Huelva Cádiz Córdoba si no a mí a algunos de mis compañeros también vale también ha apuntado su nombre ¿no? sí dice que está 50 bueno bueno o no es máximo lo máximo no, no, no es máximo lo máximo bueno, ya digo, la tabla se encuentra se cierra y después bueno, hay que esperar tres años a que salga otra campaña no, no, no puede ser el número que sea está un poco abierto al asunto yo quiero decir que 50 era para que nos diese una instalación gratis para la ONG ¿no? era eso si hacemos 100 pues tenemos para dos ¿no? suponemos sí lo que pasa que en principio hasta donde sé Cristina porque ¿qué? como acabamos de empezar hay algunas cosas que todavía no no tengo al detalle pero hasta donde sé son 50 instalaciones a desarrollar y una vez se hacen esas 50 pues lo haremos supongo y oye como ha salido la experiencia por todas las partes evidentemente como ha salido la experiencia repetiremos tal no sé qué yo supongo que irá vale, vale de todas formas yo creo que he podido ver de las otras campañas a nivel nacional que ha hecho SON y hasta donde sé y lo que podía hablar con los compañeros de SON Energía de Cataluña la campaña ha arrancado muy bien con mucha fuerza y en respecto a vosotros y a la posibilidad que tenéis de hacer este tipo de inversión ahora creo que dentro de todas las campañas colectivas que ha tenido SON a nivel nacional esta es la más competitiva en precio vale tenéis un precio tenéis un precio brutal que yo no sé creo que es una pregunta de interés para todos es el caso por ejemplo de alguien que no sea socio de SON Energía por ejemplo o un vecino con el que te llevas bien que tiene unas condiciones positivas es posible hacerse socio de SON para acogerse a claro es que con los precios te conviene muchísimo hacerte socio de SON que son solo 100 euros y te quedas con los precios de ellos si bueno para que lo escuchemos todos hace falta SON Energía para acceder a la campaña ahora mismo no puedes acceder a la campaña si te hace el socio o te hace de la tarifa de SON Energía pero que eso se hace en un momento ahí tenemos ordenando creo que como en principio está planteada para socios sí 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 sólo para socios ya nos hemos enterado si nos lo hemos preguntado varias veces ese detalle la verdad es que no sí porque como tenemos convenio con Alguadaíra y con Solano entonces la gente de Solano o de Alguadaíra no son muchos no son socios entonces estamos diciéndole que se pueden hacer socios inmediatamente porque le conviene solamente no es pero por precio incluso le conviene ¿qué elementos lleva de instalación físico? ¿vale? ¿y de dónde vienen los materiales? en cuanto a los componentes son módulos fotovoltaicos mínimo cinco módulos ¿vale? módulos que miden un metro de ancho por dos de alto los módulos van con una estructura dependiendo del tipo de cubierta que tengáis se aplicará una solución o se aplicará otra ¿vale? vaya por delante evidentemente la fotovoltaica se instala en tejado nosotros somos los primeros interesados en no provocar gotera ¿no provocar gotera? ¿vale? se hace todo con mucho mimo con mucho cuidado después de mis instalaciones nos orgullo de decir que solamente uno ha reportado gotera ¿vale? y fue porque fue en una chapa sangre desde los módulos fotovoltaicos tenemos que llegar al inversor el inversor o conversor es el electrodoméstico que queda dentro de casa ¿vale? también se puede poner en el exterior pero todo lo que dejemos en el exterior en las condiciones de energía va a durar menos así que si podemos dejarlo en el interior mejor tiene el tamaño de una caja de zapatos o el tamaño de mi mochila aproximadamente ¿vale? y es como el ordenador de toda la operación es el que gestiona la energía es el que se transmite los datos de la monitorización es el que hace que funcione en sintonía con la red eléctrica ¿vale? el inversor que viene en la oferta es un inversor Huawei híbrido muy interesante quiere decir que al futuro no hace falta añadirle ningún dispositivo para incorporarle batería y además viene con 10 años de garantía y ya está placa inversor y conectamos por cableado hasta el cuadro eléctrico general de la casa ¿vale? normalmente lo que suele traer más de cabeza es la instalación física de las viviendas es precisamente el cableado ¿por dónde me lo vas a tirar? ¿no? ¿tiene que ir al cuadro eléctrico o a un caos eléctrico? no, no, no tiene que ir por ley y por recomendación de todo tipo tiene que ir al cuadro eléctrico general de la ley puede ir conectado a un cuadro secundario pero solamente en el caso de que no podamos llegar a general ¿eh? sí bueno obviamente cada casa es una sola espumillada cada casa es otra distinta y básicamente nosotros siempre buscamos priorizar el cableado por el interior cableado por el interior significa cajas de registro ¿vale? en la mayoría de casos no son aprovechables pero tenemos dobles techos tenemos chunt que son respiraderos que van desde la cubierta hasta la primera planta normalmente y entre dobles techos chunt y demás se suele encontrar soluciones pero no siempre es el caso o sea que hay que tener la cabeza la mente abierta para una solución exterior si no hay otra posibilidad queda la opción de regolar picar pared meter corrugado etcétera etcétera no lo recomendamos tiene más lío que otra cosa y hay que presupuestarlo aparte evidentemente porque es más obra si una instalación fotovoltaica una instalación fotovoltaica es un potito las viviendas no están diseñadas para poner placas fotovoltaicas es más nosotros tenemos una pelea constante con los arquitectos para que viviendas de nueva construcción pongan corrugado y si se puede que se ponga el cable por el interior y que no vayamos por el exterior ¿no? pero todo lo que se pone por el exterior igualmente va con el acabado que vosotros deseéis normalmente canaleta blanca por el exterior buscando una esquinita un sitio donde no molesta la vista ¿vale? intentando integrarlo lo mejor posible podéis encontrar ejemplos de estos acabados en nuestra web en la página de proyectos más cositas ¿de dónde venían los materiales? pues a ver aquí o sea no hay engaño mira los módulos vienen de un de un distribuidor no es fabricante es distribuidor de un distribuidor español ¿vale? de una empresa pequeña que está en castellón el 99% voy a intentar no ser exagerado el 95% de todos los módulos que se producen a nivel internacional se fabrican en chino y el inversor es chino se pueden trabajar otro tipo de fabricantes pero es que es chino también ¿vale? la electrónica misma de los inversores chinos todo viene de China y además tiene mucho sentido que venga de China tiene mucho sentido porque la primera fábrica que a lo mejor de fotovoltaica fábrica en condiciones estaría en Alemania hace 30 años esa fábrica comparado incluso actualizada comparada con una fábrica que se ha inaugurado hace 3 años en China la de las fábricas chinas era 20.000 huerta la capacidad de producción tanto en calidad como en desarrollo de estos productos ahora mismo la industria china es superior al resto si sabéis y habéis picheado un poquito de cómo ha ido evolucionando la fotovoltaica en estos últimos 10 o 15 años China ha instalado fotovoltaica pero casi el triple de lo que ha instalado el resto del mundo y además en una velocidad brutal han salido muchísimos fabricantes chinos ahora la cosa es y esto a nosotros nos importa mucho no hay dos fábricas chinas iguales ahora mismo la mayoría de fabricantes mundiales y las principales marcas y fabricantes mundiales que son Ginkgo Canadial Risen Trina por ejemplo ¿no? luego tenemos otras marcas coreanas también todas las fábricas en China iguales esta gente sus propias fábricas no dan abasto hay tal demanda a nivel internacional de que las fábricas que ellos tienen de estos grandes multinacionales no son capaces de absorber la demanda ¿qué es lo que hacen? tienen que subcontratar la producción a fábricas chinas que son fábricas como fabricantes blancos ¿qué hace Iberia? Iberia lo que hace es auditar periódicamente fábricas chinas las auditas o sea va personalmente a las fábricas y en función de los procesos y de la calidad de fabricación decide fabricarlo o no en esas fábricas y de coger y de ponerle la marca al módulo que sale de esas fábricas ¿vale? así es como funciona ahora mismo el mercado de fabricantes mundiales de fotovoltaicos es que nos gusta mucho eso que digan no, no yo no te estoy revendiendo un producto que viene revendido de otra parte o que ha pasado por no sé dónde no, no yo voy a China voy a la fábrica me paso dos meses allí visitando fábrica por fábrica hago mis informes veo los productos y decido pues este producto me interesa este no me interesa esta fábrica la descartamos está bien de hecho hay algunos módulos que están por el mercado que nosotros rechazamos porque sabemos a través de Iberian de dónde viene y nos dicen mira, sí nosotros también estuvimos valorando esa fábrica pero decidimos que no sí, pero es igual claro es lo mismo es lo mismo había el único fabricante que fue en la época de la prima renovable fue el sofotón y nosotros tenemos vamos, no ahora mismo pero trabajamos con mucha gente que trabaja en Isofotón pero sí, sí, sí se fue a... hay una cosa interesante de estos módulos son placas full black que llamamos son placas monocristalinas full black tecnología PERC mucha... tiene muchas letras así técnicas ¿no? el módulo tiene una garantía de producción de... perdón garantía de material de 20 años es decir si el módulo por sí solo se estropea en algún punto se... el marco se descuadra se produce un punto caliente o tiene un problema de alguna soldadura o algo de eso y tiene un mal funcionamiento esa garantía de material te cubriría ese daño ¿vale? y luego tiene una garantía de rendimiento y la garantía de rendimiento es de 30 años ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el fabricante te garantiza de que el módulo fotovoltaico en el año 30 va a producir al 80% de lo que producía el primer día nosotros en los estudios y en los informes establecemos una pérdida media anual de un 0,8% de degradación en el módulo ¿vale? o sea que tú necesitas las hoy y dentro de un año producirá en las mismas condiciones un 0,8% menos de lo que producía el primer día y además es comprobable y como yo digo a mí los clientes es una discusión matemática porque los datos están ahí y tú puedes ver dentro de 15 años cómo te rendía la instalación el primer día y la discusión en este caso como digo las discusiones son detectables por el módulo o lo tienes que sospechar si empieza cuando cuando si, si cuando algo funciona mal cuando una placa funciona mal es que se suele detectar al momento te quiero decir tienes un chivato en el sistema de monitorización 116 euros hay que limpiarlas buena pregunta en principio no si hay que limpiar los módulos fotovoltaicos si el parque este de 2 megavatios que tiene son energía el que emitió son energía si se ensucian los módulos y cogen una capa de polvo llega menos radiación al módulo por lo cual el módulo produce menos si el tiene más está obstruido ¿vale? normalmente la suciedad en el peor de los casos cuando nosotros no hemos encontrado mayores pérdidas de por suciedad del módulo han sido pérdidas de alrededor del 20% normalmente se suma suciedad suciedad del módulo más alta temperatura ambiente es decir es muy típico de esta época de verano ¿vale? de que un día llueva barro se embarre todo ¿vale? y además venga acompañado de alta temperatura ambiente ¿vale? y cuando se da esta combinación el rendimiento del módulo puede caer hasta un 20% con respecto a lo habitual pero la suciedad en sí mismo suele oscilar entre un 5 y un 15% de pérdida de rendimiento si en una instalación en un huerto solar que es una inversión económica yo pierdo entre un 5 y un 15% de rendimiento por tenerlo estamos hablando de mucho dinero que estoy perdiendo pero mucho entonces tendré un equipo de limpieza que periódicamente vaya pasando limpiando los módulos ¿vale? en una instalación doméstica te esperas a la lluvia o a esta hora del día y esto es importante a esta hora del día si tenéis la posibilidad un manguerazo lo que tiene el módulo fotovoltaico por delante es un cristal es un vidrio es una ventana ¿vale? y tenemos que tener cuidado con el módulo de darle un choque térmico ¿vale? y entonces claro uy que solaz uy que sucia está venga le tiro con la manguera a una de la manguera del pozo el módulo a 50 grados y con la manguera ¡plac! vale choque térmico vale pero a la pregunta de si hay que limpiarla yo no la... hay un... evidentemente esto parece una contradicción ya me han tenido muchas veces esta explicación con clientes míos coño Pedro que hace un calor de la leche esto debería de producir mal no no funciona las placas fotovoltaicas por calor funcionan por radiación ¿vale? y tú funcionas igual a 40 grados cada 20 porque yo estoy abandonado a 40 grados la placa fotovoltaica no produce igual a 40 grados cada 20 grados de hecho la condición ideal de producción de placa es 20 grados de temperatura ambiente todo lo que baje y todo lo que suba de esos 20 grados de temperatura ambiente no le viene bien al módulo entonces ¿cuánto pierde el módulo por cada grado de temperatura? y te digo los módulos de gama estándar suelen tener un 0,4% de pérdida de potencia de producción por grado de temperatura 0,4 a partir de los 20 grados para abajo y para arriba es más habitual que aquí en Andalucía tenemos más problemas por las altas temperaturas pero 0,4% de pérdida de producción por grado que superemos los 20 grados de temperatura ambiente ¿a 50 grados podemos perder un 12%? sí ese con el módulo de gama metis el mejor módulo que hay en el mercado en cuanto a pérdidas por temperatura es un módulo de un fabricante SunPower que te consigue una pérdida por temperatura del 0,27% o sea que el rango de eficiencia por alta temperatura se mueve entre un 0,4% y un 0,27% y este módulo que nosotros ofertamos creo que está en 0,36% pero aquí se pueden poner 80 grados es fácil sí, sí, no pero es en la temperatura ambiente en el aire en el aire sí, la referencia es sobre temperatura ambiente luego el módulo funciona en un rango de temperatura que suele situarse entre los menos dentro de lo que es la célula entre los menos 20 grados dentro de lo que es el módulo entre los menos 40 grados y los 80 grados suyos propios un día de calor en Sevilla con Sevilla en Córdoba en Éxica a 40 grados reales esas otras a 40 grados reales de temperatura ambiente el módulo está al límite de su capacidad de producción y se calienta el tejado que hay por debajo el módulo calienta y lo fría porque le quita radiación la luz te lo tienes que parar un poco un 20 centímetro por lo cual te han estado dos sombras yo me lo había imaginado que da sombra pero hace una doble función quería comprobar te produce electricidad y te da sombra a la tejado y ahora hay una pregunta que he hecho varias veces a un ingeniero eléctrico y me dice ahora qué digo yo digo si el radiador del coche funciona desde hace más de 100 años ¿por qué nada se le ha ocurrido poner un radiador para disipar el calor de las placas fotovoltaicas? ahí lo hay no hay no es un radiador es un disipador de calor claro lo importante de un módulo fotovoltaico es la capacidad que tenga de disipar el calor también depende de muchas cosas si tú pones un módulo fotovoltaico a tres grados sobre esta superficie plana va a estar mejor refrigerado de que si lo hace sobre una superficie donde no tenga de tejas ¿vale? hay detalles pero a ver el problema de eso es el balance energético el problema de eso es el balance energético producí energía para refrigerar para ganar ¿sabes lo que quiero decir? estás perdiendo porque estás produciendo energía para refrigerarme con lo que gano energía pero claro estoy produciendo energía para refrigerarme entonces desde el punto de vista de eficiencia no tiene no, no, no hay una combinación buena yo tengo un cliente que le puso muy friki muy friki eso es muy nivel muy friki ni se nos ocurra que le puso como aspersores y humificadores a los módulos por detrás ¿vale? pero es muy friki eso tengamos las condiciones que tenemos de radiación de calor de frío tenemos la cubierta que tenemos no tenemos otra y tenemos la capacidad de producir electricidad será menos será más luego cada instalación siempre tiene un toque distinto no hay dos instalaciones iguales pero tendremos la opción y eso Son ha trabajado muy bien esta campaña de tener acceso a esta tecnología y sea cual sea la producción va a venir bien siempre va a venir bien siempre aunque esté embarrado aunque haya 40 grados de temperatura aunque en ese momento le estemos perdiendo un 20% de eficiencia al sistema aunque en verano la instalación de 3 kilovatios me produzca 2,8 de punta y en invierno me produzca 1,5 ¿vale? ya me estáis bombardeando esto junto estoy claro no que hablando pero a mí me picáis yo hablo mucho o sea ya no que son preguntas que nos han hecho muchas personas una de ellas es que menos de 5 de 5 módulos no se pueden poner menos de 5 no ni 4,5 y la otra pregunta es que si se puede orientar diferente para el invierno y para el verano hacer inclinaciones distintas no la aconsejo no la aconseja ¿no? a ver tú yo aconsejo instalaciones estáticas como la meta es un elemento móvil al sistema te estás asegurando problemas de mantenimiento futuros un día se te va a quedar pues mira es que tengo clientes así también hostia Pedro mira lo que me he hecho tal y cual un mecanismo para coger la placa claro yo que sé cojo una fila de 5 placas que son 250 kilos ¿vale? con la estructura ¿vale? y la muevo con esta palanquita y no es de cuánto al tercer día se te queda encañado y ya se queda ahí no tiene sentido instalación déjala hazla bien desde el principio ponla bien quédate con la copla ya te digo no no tiene sentido es verdad que la mejor inclinación para el invierno son alrededor de 45 grados y la mejor para el verano son 20 grados de media y la óptima son 37 y medio pero por ejemplo si quieres si tienes una cubierta plana y dices Pedro yo quiero los módulos a 37 grados y medio que es lo óptimo cuesta un poquito más porque los fabricantes de estructura fotovoltaica trabajan con 30 grados y si quieres 37 y medio hay que añadirle material y tú le preguntas al fabricante dame una estructura de 3 y medio y te dice vale te tengo que cobrar el material porque la estructura de 3 y medio es más grande que la de 30 entonces lo que se trabaja estándar son 30 grados en cubiertas en cubiertas que sean planas como si pusiésemos un módulo aquí y la coplanar no la coplanar es posado sobre cubierta y con la inclinación de la cubierta si quieres puede jugar con la estructura en triángulo para darle mayor inclinación o menor vale pero hay que estar muy vigilante de que sombras tenemos cuando damos inclinación en fin bueno son cosas que vemos en detalle cuando cuando vamos a hacer la visita y hacemos los presupuestos pero obviamente quien quiera no pues yo tengo mayores consumos en invierno pues te interesa buscar esa solución si tienes una cubierta inclinada de 10 grados metes el módulo con la estructura en triángulo al 30 y tienes 40 grados que te viene perfecto para hacer esos picos de producción en invierno te producirá menos pico en verano pero tendrás más en invierno entonces además nosotros calculamos las pérdidas según orientación según inclinación vale también calculamos en los presupuestos las pérdidas de energía dependiendo de estas características de instalación bueno y ya ¿no? bien bien para lo menos estándar de no sé de nosotros una superficie plana con no sé cuántas platas nosotros la instalación media que estamos haciendo actualmente es de 4 kW de potencia que seguían 10 módulos esa es la instalación estándar que estamos haciendo da mucho juego tener disponible una meseta de 2 kW de potencia prácticamente desde las 10-11 del mediodía hasta la en esta época del año hasta las 6-7 de la tarde 2 kW de potencia de meseta con picos de producción que pueden rondar los 3,3 alrededor picos de producción al mediodía 2 kW ahí una meseta durante en esta época del año durante 6-7-8 horas al día da mucho juego y eso que vale pues en el creo que con todos los accesorios 5.500 euros más o menos no riegas bueno tenemos la de 8 que son 4.400 tenemos la de 12 que son 5.800 pues estaremos rondando los 5.200 para 3 10 módulos y si le metes todos los accesorios después te ponen el que yo de verdad para mí es imprescindible y necesario y no valoraría que si no pasa nada si no queréis el meter ¿vale? pero de verdad saber lo que consumir es fundamental el meter es este es este aparato si tenéis dudas si tenéis dudas yo lo primero también es comentar porque es que no me sé las letras chicas Cristina ¿vale? en la verdad he leído un par de veces pero son años de la inscripción a la campaña dentro de lo que es el formulario de inscripción hay condiciones generales y se te especifica en qué caso se te puede devolver la inscripción ¿vale? pero cuando te he comentado el problema que tengo los dos rojos solar y tal dirígete a nosotros la página web eso es lunes ¿vale? nos manda bien una solicitud dice que vienes de la campaña de Son Energía y un compañero se pondrá en contacto contigo para evaluarte la viabilidad de tu instalación lo que no podremos hacerte si no te escribes facilitarte un acento pero si te podemos orientar hoy te fijas no porque ya te lo digo tendría que dividir las placas en las dos percientes no sé si si suministra bastante 100 tripásicas es que tengo un montón de cosas que lo hacen los rojos y todo eso tiene viabilidad con todo que ya te digo bueno compañeros ya que estamos haciendo grupitos muchas gracias a todos por venir y nada os espero os espero ver en vuestra casa gracias 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 gracias